Buenísima ¿Dónde salgo? En tu casa Vas a perder el tridente que me había regalado Mr Hola a todos chicas y chicas Bueno, ayer la liamos con los bebé zombis Y hoy he traído al grande de ¿Qué pasó? Hola, soy Sinapsis Sinapsis, y resulta que tiene Algo muy top en su zona secreta Y quiero averiguar qué es Y vosotros también Creo que si seguís a varios youtubers de Brandland Creo que sabéis lo que es Así que vamos a darle caña No sé si queréis ver algo nuevo, esta es mi casa Tira directamente a la mía Que te voy a decir dónde tengo yo guardados mis diamantes Y cosas caras Si ya no Prácticamente no me meto al juego ¿Pero vamos por nuestra zona secreta? Sí, sí, métete por nuestra zona secreta Te voy a enseñar dónde están Vamos, tampoco tengo muchos No sé si incluso Mr Que se había visto en la secreta A lo mejor me ha robado cosas No creo que te haya robado Mr Pero que ayer fuimos a la casa de Trebo Y no, de Igna Y de Caos Y que tenían ahí un montonazo de cosas, ¿no? ¿Tú nunca has estado? No, nunca he tenido No te puedes imaginar No te puedes imaginar Llegaron a una zona de agua Y el agua Le hicieron ¿Cómo se llama? Un panel entero Y lo pusieron todo de tierra Y ahí empezaron a construir cosas O sea, no empezaron a aplanar una montaña No, 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 no Llegaron a una zona de agua Y ahí empezaron a poner un bloque de... Mucho curro, eh Un bloque de tierra Cavaban tierra, la traían Y iban poniendo, iban poniendo, iban poniendo Y eso es lo que hicieron Megaconstrucciones, ¿no? Por lo menos Sí, muy tocho Muy exagerado Muy a tope Bueno Ahí tienes el cojecito de comida tierra ¿Están ya los raíles puestos? Lo acabamos, ¿verdad? Los raíles, ¿no? Hay una vía de raíles Y tengo aquí la vagoneta preparada Voy a dejar las cosas La arena y eso Luego ordenaré Porque es que ya tengo demasiadas cosas, tío Y voy a guardar en mi... ¿Tú sabes cuál es mi zona secreta? No Ojo Madre mía Ni le hago las, eh Aquí tengo unos pandas Sí Y esos son mis caballos Que no sé si los recuerdas O... Están mis zonas secretas Pues no están secretas, eh Nah, es que me da igual Nadie va a venir a robar Bueno, me tienes 80 y pico diamantes O sea que... ¿Qué, qué? Tengo 35 bloques ¿Y eso cuánto...? 9 cada bloque Pues ya son ganas, eh No, pero... Sí, estos bloques además los conseguimos en los eventos Mira, tengo aquí más diamantes Por eso digo que tienes un montonazo de cosas Tengo muchas cosas Y la montura Tendré 10 diamantes guardados por ahí, eh Tampoco... Mira, mira lo que hay aquí Que esto es que si te mueres relieve Sí Aquí hay emeraldas Y 13 cubos de emeraldas Bueno, aquí hay osidiana y demás TNT Con corazón del mar Sí, ayer puse TNT La casa de Sempi Eh... Y esto cuarzo del nether Que tío, bro, qué guapo está el nether El nether está muy chulo Está muy chulo ¿Tiene cuántos likes para que Sina juegue Por lo menos un ratillo con nosotros, tío? Come anda, que te vas a morir 300.000 likes Venga, chavales 300... 300... No, pero ¿de qué más? 300.000 likes Con lo bien que te lo pasa Qué feo está eso Oye, pero es que si no es por falta de ganas Si no es por falta de tiempo Es que al final Qué feo está eso No me... Qué feo No me da Venga, tira para mi casa Estoy ordenando Por si hay que traerme muchas cosas Suelta, suelta y cosas Ya está, tira Ya voy, ya voy Que aquí voy a coger esto Ahí está Las bonetillas ¡Nos vamos! Perfecto Sin manos, papi Sin manos ¿Lo has tuneado? ¿Le has puesto más raíz de velocidad? Pues está igual Que viene, que viene, curva Está igual, bro Está igual, no le ha hecho nada Y creo que además Se cayó agua Aquí está Efectivamente ¿Se cayó agua? No lo sé ¿A quién se le cayó agua, bro? Ahí falta el rail, eh ¿A quién se le cayó agua? A Mister, seguro ¿Seguro, no? Es que Mister no lo hace, gachón Se cae agua y no la pone Qué feo, bro Y falta también la Qué feo, bro La antorchilla Sí, un poco la verdad Falta la antorcha Directamente ponlo más adelante Y hasta luego Qué feo, de verdad, bro Qué feo Ahí sub Y falta la antorcha Chao, la antorchilla Qué feo, bro Ponla ahí y ya está Ya luego lo arregla Aquí cayó agua, ¿no? Buen paseillo ahí para allá Bueno, veremos a ver Hay más hueco, eh Fíjate No, no, ya lo hice Todo esto lo puse yo el otro día nuevo Me quedan solo las de... ¿Por qué se para? Ahí hay laguna, eh Eh, bro, por qué me... Sin manos, ya está, ya está Ya está, ya está Era muy raro lo que estaba pasando Pero me ha robado los raíles Los raíles de estos, chueve No Cabrón, me ha robado los raíles No, lo que pasa es que esos raíles no había Ahora los cojo, que creo que tenías tú Está bien, está bien Sí, yo los deje todos puestos Espérate en la vagoneta por si acaso se va ¡No! Perfecto, aniquilo Pues habrá que pillarte oro Espera, espera Espero que tenéis ahí cosas Espera, que el otro día vi... Espera, espera, antes de que me digan nada Espérate, que creo que aquí... No, que feo No tienes carriles de los buenos No, no tengo Vale, ¿dónde está tu casa? Eh... Date la vuelta Ah, que es para allá, para la casa de... Sí, sí, sí Y de hecho ahí creo que... Date la vuelta, gírate a la derecha Gírate a la derecha Ahí justo en esta hilera En esta hilera al lado de los hornos Pica ¿Aquí? Pica ¿Solo esto? No, esa es una parte Coño, ahí tengo 22 diamantes No sé cuánto en la hilazulis Está bien No está mal, no está mal Píralo, píralo si quieres, píralo La ley... No, no, no Venga, si no va a jugar Píralo, píralo, píralo Si no va a jugar el tío Píralo, píralo Ahí lo puedes... ¿Y ahora qué? Eh... Bueno, cogiste los libros, los encantamientos ¿Cuáles? Sube la escalera Ah, los de arriba, sí No, no los cogí, pero vaya que... Vamos, si lo quieres usar Ahí tengo que tener libros de... De encantamientos, de... No, si ahora tengo yo... De ciencia... Tengo yo varias cosas, tocha Vale, pues vete a la cascada ¿Qué cascada? A la derecha, no, no, a la cascada de Alfa Ah, vale Sí Ahora tenemos que subir y bajar A ver, los tochos tampoco tengo muchas cosas ¿Cómo hay que subir y bajar? Hay que subir y bajar, sube Es que yo... En... Muy rápido, eh ¿Qué tiene? No, le voy a correr Es cheto eso Vale, ya has subido Entra en mi casa Ah, vale Que hay que entrar en tu casa Más o menos ¿Por dónde? Sí, sí, sigue recto Sigue recto Entra, entra Ah, es debajo de tu casa Vete por la derecha Vete por la derecha Ahí, por esa hilera Sigue al fondo Sigue al fondo Sigue al fondo Sigue al fondo Vale, alinea Gírate a la derecha Alineate justo con esas dos antorchas Y échate un bloque para atrás Y pica ese bloque Y ahí está mi guarida secreta ¡Ostras! ¡Qué escalera! Claro Déjate caer No hagas nada Ahí está Cae solo ¡Bro! Claro Aquí tenía yo todas las cosillas Guardar Pero es que En la guarida secreta ¡Ay! Sina, disfruta esta ofrenda de Mister ¡Me había dejado un regalo Mister! Sí, vamos a dejar de aquí No, pero es que espérate Que ese Es que en la guarida secreta Hay otra guarida secreta ¿Qué dices? Vamos a abrir los cofres Estos primeros Ahí no, ahí hay basura Un endelperl Nah, poquita, poquita cosa Estuviones Poquita cosa Y ahí, guau Un cubo Los que pillan la pilafel Que te puede ser interesante Sí, sí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Otro cofre? No, bloque Ah, pues también Por ejemplo Los bloques no Pero que eso te apaguen tantas cosas Da igual Luego haces así Y la conviertes ¡Ah! No sabía que se podía hacer ¡Qué chulo! Haces así Y ya está Lo puedes hacer Deshacer Mira con los diamantes Que tú tenías Ya está Dos bloques De diamantes ¿Y se puede deshacer también? Sí Ah, vale La miralda Todos los El oro Mira la miralda Vale, vale, vale ¿Ves? Ahora tengo otro bloque de oro Esto no sirve Porque seguimos teniendo dos De hecho es una cagada esto Debería de tener todo el oro en un solo Sí, sí, sí Igual que el diamante O sea, es para tener dos de diamante aquí Claro Es para cuando tienes muchas cosas Sí que cierra Vale No, no Vamos a abrir Vamos a ver tu zona secreta ¿Va dónde? La zona secreta de la zona secreta Intenta descubrirla tú Yo qué sé, bro Ponte a aplicar por todos lados Por ahí no es Ah, que no es Entonces es hacia abajo, ¿no? No, no, no es hacia abajo No es hacia abajo Vaquea, anda, vaquea Que si no te vas a tirar 20 años Vaquea ¿Por qué? Justo en la esquina opuesta A la que estás ¿Aquí? La opuesta Al fondo a la derecha ¿Allí? Esos dos bloques Los de la esquina Los de la otra esquina ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está el cobre! Pero iba a llegar En algún momento llegaría Iba a llegar Porque la idea era hacer todo esto Luego la esquina por allí Y luego por aquí Bueno, por optimizar el recurso Ahí tiene que haber unos... Bueno, 16... Hay cositas, a ver ¡Oh, hormigón negro! Ah, bueno Mira los raíles, los raíles ¡Los raíles! ¡Qué he pillado! Mira, diamantes Está bien, 64 de hierro Arena Pero tú ves, 64... No está mal, no está mal Está bien, está bien Pero es que tengo otra guarida ¿Qué dices? Yo es que como no me fui a madera de brawland Pues yo cogía y iba guardando cositas en todos lados Digo, a mí no me roban ni Dios ¿Esto qué es? ¿Hormigón negro? ¿Lo habría adivinado? No lo habría adivinado, ¿verdad? Ah, no Ya he encontrado esto Ya no vuelvo a buscar más Claro, claro Ya estando eso... Y más siendo Sina ¿Sabes? Si eres caos que sabe un montón Dices, Dios, tienes que tener algo Tienes algo, tienes algo Claro, claro Pues eso Pues no No, más... Más zonas más en el cofre Bueno, hay otra Sube la casa, sube la casa Espera que voy a dejar esta vaina Pero vamos, que en el otro cofre Creo que en el otro cofre... Y esto es tocho Poción de daño persistente Bueno Úsalo Cristal de Prismarina Graba para aquí ¿Grabas? Buena la grabas ¿Hemos cogido los Rayless? Sí La diorita también te la voy a dejar Tengo un pico de la diorita Muchas gracias por dejármela diorita La verdad Y te dejo el pico de diamante El peto, vale, está perfecto Bueno, ahí tienes que... Si quieres coger cosas de lo que sea O puedes... Ahora venimos a esto Que es lo que me voy a llevar El tiro Vale, vale Por eso hemos empezado a grabar Ah, por eso ha sido esto Vale, pues vete a mi casa Vete a mi casa Sube Botín es para la espada Qué grande, Mister, tío ¿Por qué? ¿Tenía una espada que querías ponerle botín? No lo sé Yo al principio cuando me hice los encantamientos A lo mejor empecé a ponerle... No sé, a lo mejor le puse fortuna a la espada No lo sé Ves, aquí cuando entraba Directamente pues yo ponía el bloque de... De arena De tierra Sí, que era un puente de uno de joder No, si tengo que ir ¿Ahora qué? Vale Sigue recto, sigue recto Sigue recto Quita el alfombro de la esquina Quítala Y pica ese bloque Y ahí hay otro cofre Ah, este cofre ya lo sabía Ese cofre también hay diamantitos Este cofre ya lo sabía Oye, al final tenía 50 diamantes, eh, casi Alamantio Alamantio Sí, sí, sí Ese era mi pico tocho, eh Tenía un montón de cosas, bro Ese era mi pico tocho Sí, sí Tenía un montón de cosas Top Está bien Ya no me queda nada más Ya la alfombra y... Ponte un bloque de lo que sea Y ponte la alfombra No, hombre Me va a venir a mi morada Y me lo va a reventar todo No, estoy moviendo cosas Vale, vale Para poder ponerte la alfombra Claro Ahí está Perfecto Ya está Ya no tengo más cofre secreto Y ahora vamos a por el super cofre Que no sabía ni que existía La otra, la otra Date la vuelta, date la vuelta Cierra esa puerta Ah, no hay puerta Me enrobo una puerta No tengo más cosas Ya, de verdad No tengo más Tú esta, ¿no? No, ahí no hay nada Ahí no hay nada Que tenía esta puerta Me estás vacilando Qué campero, ¿no? No, no mueres Bueno, muchas gracias Ya sé que me ha reventado las puertas Las puertas que me faltaban Ya sé que la ha sido Joder, qué feo Da igual Si yo... NP Si... Ni siquiera... Bueno Sí que utilizaba esa mina Pero me utilizaba más la otra Que la otra estaba en la capa 11 ¿Qué? La otra del salón Que sí que estaba en la capa 11 Ahí sí que sacaba más diamantes Tienes que ponerlo justo en el... No, hay que ponerlo solo Claro Ahí, perfectísimo Ha quedado maravilloso Pero cállate Que es que no está el otro lado No pasa nada A ver, para que ventile Mira que lo he intentado matar y todo NP Vete para... Para tu casa Y deja las cosas Para que se meta tierra aquí dentro Ha quedado perfecto O sea... Muchas gracias por el unboxing de... De mi cueva Perfina No, la verdad es que ha quedado muy... Muy tonto ¿Qué querías? ¿Qué querías? No, ve a tu casa, deja las cosas y volvemos si quieres ¿A qué? A ver lo de Mister Directamente ya que estamos aquí No, no, no Ya vamos a ver lo de Mister Para no pegar el vueltón para ir y volver Te puede hacer otro cofre O incluso yo ahí dentro tengo cofre sin usar, ¿eh? Dejalo todo en un cofre No, no, si no necesito nada más ¿Esto qué es? La pizla azul Roca Es que todo lo que hay lo necesito Tengo un hueco que es para una cosa muy importante ¿Te da Bedul también? Sí Vale Pues no sé, deja todas las cosas en un cofre Yo en casa tengo cofre sin usar, ¿eh? El granito no sirve Si quieres entrar en casa tengo cofres vacíos, ¿eh? Si quieres rellenar Mira Ya está, ya está Ahí está, perfecto Se cofreera Vale, pues Te tienes que dejar caer Es que estaba escondido, ¿eh? Está difícil, además Estaba escondido 3 2 1 Vamos, Mister ¡Pé! ¡Oh! Esto es lo más tocho ¡El tridente! Reparación, propulsión acuática y rompibilidad 3 Ahora has dicho que tenemos que llegar a 300.000 para volver a jugar Así que esto me lo regalas ¡Otra vez! Te lo puedes, te lo puedes Botines esto y luego lo otro pues ya Te van a darme al das ¡Qué guay! Y lo había ordenado y todo, ¿eh? Sí, se lo había dejado chulo, Mister, ¿eh? Sí, y esto y todo ¡Otra vez! Nos ha regalado esto a Mister en la vida, ¿eh? Hombre, ya cuando yo que estaba metiéndome poco Y me dijo Oye, te voy a dejar cosas tochas de si quieres jugar Lo del tridente lo voy a dejar para otro día Y lo grabamos de tranquileo tú y yo ¡Qué tocho! Porque el tridente, es que no lo quiero utilizar en este vídeo, tío El tridente, ya lo has visto Cuando venía alguien, se metía en el agua Utilizaba el tridente y salía volando Ya De esta punta cara Ya ¿Y cómo van tus cultivos por aquí? Pues no sé A ver, tu casa era muy top, ¿eh? ¿Y esto? Esta guay, una puerta Cuando me traje todos los animales Pues me hice una puerta Porque fui por ahí por la... Por la espesura A buscar el animalillo ¿Y eso? Pues lo mismo porque me fui por el otro lado La leche, qué guapo está esto Y ahí, pues le hice unas calerillas A las vaquitas Para que pudiesen entrar Hostia, hay una casa al fondo No sé de quién es esa casa Sí, de... De alguno integrante Mira, señor Alba Ostras, qué guapo está esto Ostras, qué guapo está esto No, con el puentecillo por debajo La leche Por debajo está un poco feo, ¿eh? No le miras la tripilla por ahí debajo No, igual habría que colocar todo esto Habría que rellenar todo eso Y dije... Es muy choco Ya, vas a ver Te hiciste tú esto Sí, entonces sí lo dices Ah, y esta agua es la que yo traje al final Claro, claro Que tú hiciste eso Y tú este agua que estaba aquí Digo, contra, podremos hacer esto Y ya fuiste tú el que metiste esto aquí Y ya hiciste otra cascada por el otro lado Efectivamente Ahí está la habitada La Inqué, tocho No es tan tocha como la otra Pero está bien La otra es que no... ¿Te acuerdas cuando lo hicimos? La otra es que nos tiramos un buen rato Haciendo... Dos horas, ¿eh? Come, anda, que te vas a morir ¿Qué va, hombre? Come, come Al nueve ¿Cuál es el nueve? Sí, pero es que hay mucha gente aquí alrededor No pasa nada Mira, aquí un creeper ha explotado Puedes comer mientras corres Esta... No 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 puede, bro No Esta casa, la verdad es que no sé de quién es Vamos a verla No puedes saltar en los cultivos Que lo revientas Sí Eh... ¿Esta casa? Tiene flecha y todo O sea, un caballo con una armadura Eh... No tiene nombre ni nada Si no pone nombre... No es de nave ¿Eh? Una puerta para ti, Sina Perfecto Azulejo rojo Mira cómo tiene el suelo Está muy chulo, eso Y tiene una casa y dentro otra casa ¿What? Hay alguien allí Ah, no, tiene... Ah, tiene dos Dos armaduras Voy a cerrar, pero si no creo que la voy a leer Sí, tiene panda aquí a Tomajarro Ah... Tiene una dos sidiana Y otra de... No, esto es ¡Oh! Uy, casi la lío Menos mal Que son tochas Mira, tiene el oro ahí y todo Este tío está chetado, ¿eh? Está muy guapo eso, ¿eh? Una vez que entra en su casa Ya no puede ni casi salir Ya no puede... No, eh... No estoy seguro No sé de quién es, ¿eh? No tengo yo ni idea tampoco ¿Y ahí abajo? Ah, el decorador La... Iluminación Sí, solo eso ilumina todo esto, ¿eh? Flipa De locos Lo que viene del Nether Eh... Sí Pues no lo sé de quién es esta casa ¡Ah! De By Dark Que se hizo una isla de pandas ¡Ah! Mira la isla de pandas, tío ¡Come! Me está dando toque, tío ¡Come! Sí, sí, pero es que... ¡No! ¡No! ¡Come a la isla! Pero es que me dice... Pero, espérate Que hay más gente aquí ¡No! ¡No! ¡Buenísima! ¿Dónde salgo? En tu casa ¡No! ¡No! ¡Vas a perder el tridente que me había regalado Mr! ¡No me lo creo! Que no sé ni dónde está Mira, mira que se lo estaba ahí Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Es que mira Voy a llamar ahora mismo a Alex Que me haga TP Dios mío, qué puta movida Dios mío ¡Dios mío! ¡Me cago en la leche! Yo voy yendo yo para allá Pero si no sabes dónde es, bro No sé ni dónde es esto Esto es la casa de estos Eh... Ale Dios Alejandro Bro, 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 bro Dime que puedo entrar ahora mismo a Minecraft A hacerme TP Por favor Por favor, pase lo que pase ¿Hacia que la OE? Yo qué sé hacia que la OE Espera, espera, espera ¿Dónde está la casa? Ahí Para allá No llegamos ni de suerte Ni de suertísima No me va a leer, bro Lo tengo que llamar Lo tengo que llamar Vamos a esperar un minuto Cuando ponga I31 lo llamo La VIN que movidota, tío Es que viene en el chat A ver si hay algún admin ahí No, no va a haber nadie No hay nadie Pero no lo has dado al tabulador Dale al tabulador Que no, que no hay nadie Ah, vale Vale, vale Y no tengo comida ni nada, bro Hola, bro Mira que tú lo estabas diciendo Aniquilo, la vida Come, come Y no me hacía caso Sí, sí, ahora como Bro, que al final me ha dado Hasta un zombi dentro del agua, hermano Porque hay que ser previsible Vaya liada Liada que flipa Y voy a morir otra vez Es que teníamos que haber dormido en tu cama, bro Sí, tenías que haber dormido en mi casa No llego ni de suerte Me tiene que hacer este pez Me me van a matar otra vez Ya mole, ya mole Es que no sé ni dónde es, bro Que ayer vinimos aquí con Mister Me va a mandar a tomar por culo Ale Hola Ale Tío, soy Aniquilo Necesito que me hagas TP ¿Puede o no puede? Puedo, puedo ¡Corre, corre! ¡Que se van las cosas! ¡Que estoy mega lejos! ¡Y no sé ni dónde estoy! Pero, pero que ya estás muerto en tu casa Me he muerto en la casa de Sina No te preocupes, nos da tiempo todavía Te he mandado un WhatsApp y un audio ¿Que estás listo? ¡No! Y no tengo el mapa, tío No sé volver Creo que era por aquí No pasa nada, no pasa nada, bro Es que sabes lo que pasa No te llamaría Pero es que resulta que Hemos ido a la zona secreta de Sina Ya me han matado Te espero, bro Me ha pegado un flechazo otro Hemos ido a la zona secreta de Sina Y... Y tenía un regalo de... De... De Mister De Mister Y resulta que era un tridente Por eso te llamo Vale, vale, vale ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Me puedes hacer ya TP o no? Se está metiendo Es que me has llamado Y he tenido que... Está en la casa de cabo Eso ya ha desaparecido, eh Son cinco minutos Creo que da tiempo, eh Creo que da tiempo ¡Corre, corre! No sé yo ¿A donde sea? Si puede ser la casa de Sina Mejor Ni idea de dónde está la casa de Sina En el... En el poblado central En el poblado o lo que sea Pero ya En la ciudad central ¡Corre, bro! ¡Corre! Bueno, tiene... ¡Gracias! ¡Va, va! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Menos más que tengo comida! Por eso he dejado andar, ¿sabes? ¡Dios mío! ¡Gracias, Ale, bro! ¡Putísimo amo! ¡Dios mío, bro! ¿Crees que llegaremos? ¡Veis a un regalo y se ha... Se ha... Está muerto No, estábamos haciendo tonterías Para allá Creo que llegamos, tío Yo no... Yo no... ¿Cómo? Es que habéis mudado o no Estamos haciendo la mansión youtuber ¿Quieres venirte? Venga Mira, que has te puesto fuego Sin querer Le habré dado al mechero Yo... Estaba... Hasta me han metido algo de la izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí Ya voy, ya voy ¿Dónde era? ¡Ahí está mi cosa! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hay que ponerse en la armadura! ¡Ah, te ha desaparecido en la cara! ¡Te ha desaparecido en la cara! ¡Bro! ¡Te ha desaparecido en la cara! ¡No he cogido el tridente! ¡Me cago en la leche! ¡No he cogido ni los diamantes ni nada! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡Bro! ¡No! ¡La Inquetocho! ¡Lo he grabado, lo he grabado! ¡Lobo te lo mando, tío! ¡Muy cabrón! ¡Es la perece en la cara! ¡Te lo juro! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Me estaba poniendo la armadura para seguir recogiendo cosas! ¡Y ha hecho todo! ¡Fum! ¡Madre mía! Vale, pues luego te mando una foto ¡Venga! ¡Gracias, maestro! ¡Y perdona por las molestias! ¡Nada, no os preocupéis! ¡Madre mía! Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy ha sido una locura máxima ¡No te vuelvas a decirlo, esto es mi habitación secreta! ¡Qué fuerte, tío! Es que ahora han puesto... ¿Te acuerdas antes? Sin comida no se quitaban corazones ¡Sí! Y ya no lo tengo tan controlado como antes ¡Aaah! Ahora, me empieza a bajar todo de todo ¡Claro, claro! O sea, ya has visto que tenía todo esto y tenía toda la vida y de repente sin vida ¿Qué dice este pirulo aquí? Es... es mi tula ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Mira, nuestra locura! ¡Oh, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, nuestros campos! ¡Mira, nuestros campos! ¡Grac верá! ¡Mira, nuestro dolor! ¡Mira, nuestro hacer! ¡Mira, nuestro牧ach!